Una jornada de embellecimiento fue la realizada este fin de semana en el barrio Los Corales, en la Comuna 7 del Distrito. Así lo explica el presidente de la Junta de Acción Comunal, Óscar Andrés Lozano. La primera de ellas fue prácticamente el entorno del escenario deportivo, cancha deportiva, en la cual estuvimos con los chicos y se realizó esta actividad con nuestro coordinador de deportes, de la cual prácticamente se le hizo el embellecimiento de ese entorno, de esa cancha, precisamente para ahorita, para la futura, digamos, a organizar lo que es el torneo que estamos tratando de realizar, que es Interbarios de la Comuna 7, que se va a realizar en este escenario. El Dinatario Comunal explicó igualmente los propósitos que se tienen con este tipo de jornadas cívicas. Otra parte fue que también, pues ya recuperamos también un exceso de vía, es decir, de la calle 41, con carreras 55A y 55B, del sector del barrio Los Corales también, lo que prácticamente bloqueé en donde se recuperó esta importante vía también, y pues obviamente el balance fue positivo. Y también encontramos también el tema de una entrada, donde también se habilitó un acceso de vía, y pues que con la comunidad, pues todas unidas, pues ellos lograron realizar estas actividades. Se dijo que este tipo de jornadas de embellecimiento continuarán con el fin de mostrar al visitante la cara amable que caracteriza a los corales y a sus habitantes.